Le damos la bienvenida en este momento a Edinson González, él es neuropsicólogo y vamos a hablar del tema de déficit de atención, lo decíamos al principio, Edinson. En este momento ya muchos padres de familia están preocupados porque ven que el año escolar de sus hijos pueden estar un poquito embolatados, recibiendo calificaciones del segundo periodo del año y en muchas oportunidades uno ve que va perdiendo hasta la conciencia. Totalmente. Es importante hablar que el TDAH, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, Hiperactividad tiene nombre, primer apellido y segundo apellido, como así. Y lo otro es que hay dos criterios diagnósticos para decir si esa conducta obedece a un TDAH o no, porque hay conductas parecidas al TDAH que no son TDAH. Es verdad. Entonces, empecemos. Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Cuando hablamos del TDAH hablamos que pueden haber tres tipos. Tipo uno, el niño totalmente es un niño que es desconcentrado, no se concentra para nada, pero es impulsivo y es hiperactivo. El tipo dos, el niño se concentra, ¿cierto? Y no es impulsivo y no es hiperactivo. Y el tipo tres, el niño es impulsivo, hiperactivo e inatento. Cualquiera de los tres tipos, de los tres tipos puede ser leve, puede ser moderado o puede ser grave. ¿De qué depende eso? Depende de la disfuncionalidad sintomática del trastorno que se tiene que dar mínimo en dos de tres lugares. Escuela, casa y el contexto social. Si en la evaluación aparecen los síntomas del criterio, que enseguida vamos a ver cuáles son. Primero, el niño debe ser mayor de siete años, ¿ok? Criterio número uno. Criterio número dos, debe cumplirse en dos de tres espacios. Escuela, casa y la sociedad. Por ejemplo, si el niño es una papeleta en el colegio, salta, brinca, jode, no se pone, es inatento. Pero llega a la casa y hace las tareas de juicioso y con los compañeritos está bien y se concentra en sus deportes. Entonces, no es hiperactividad, no es un TDAH. Marcela, depende. ¿Por qué, Laura? Porque cuando hablamos de inatención, cuando evaluamos, tenemos que preguntarnos qué está en déficit. Si el sistema completo atencional o uno de los sistemas atencionales. ¿Cómo así? Perfecto. Nuestros sentidos recibe información del medio ambiente a través de los ojos, los oídos, el tacto, el gusto, los olores. Eso se llama spam atencional. ¿Qué se llama foco atencional? Cuando mi cerebro coge un estímulo y se queda concentrado en ese estímulo. ¿Cuál es el éxito del foco atencional? El tiempo que yo me quedo en él. Ahora, un adulto en promedio, su foco atencional en buen estado es de 35 minutos. En un niño, el foco atencional adecuado es de 15 minutos. ¿Qué significa? 15 minutos está muy concentrado. Luego, la maestra buscará alguna acción didáctica, como una especie de mini pausa activa, para luego reincorporar ese foco atencional. Es decir, el niño está cumpliendo su foco atencional de forma adecuada. Pero, cuando el niño está atento al estímulo, aquí, en el tema del contexto escolar, está hablando la docente, de pronto escuchó que son por allá una silla, voltea. Luego, acá alguien gritó, voltea. Luego, alguien pasó por la puerta del salón, voltea. Y, permanentemente, su foco está disperso. Decimos, hay un déficit atencional porque ese foco no se mantiene constantemente. Oído, tiene que ser longitudinal. ¿Qué significa? Que el déficit se presenta mucho tiempo. Uno no puede decir que alguien tiene un déficit de atención una semana y que usted estuvo déficit. No. Tiene que ser, para condición diagnóstica, que dure un tiempo determinado. ¿Cuánto? Deben pasar seis meses como mínimo para decir que hay un déficit atencional. Lo otro es importante. Cuando decimos, ok, ¿qué tipos de atenciones hay? Hay atención sostenida, atención dividida y atención alternante. Porque muchos papás nos dicen, vea, el niño es hiperactivo, es impulsivo, supuestamente es inatento, se para del puesto, habla con los compañeros, sabotea la clase, se sale del salón. Hay una conducta totalmente disruptiva. Pero cuando la profe le pregunta sobre el contenido de la clase, se la sabe. Es más, sus notas son buenas. Pero no tiene sentido. Yo le digo, tiene sentido, ¿por qué? Porque lo que tiene en déficit el niño es la atención sostenida. Pero la atención alternante y dividida funciona perfectamente. Por eso los contenidos académicos le quedan grabados. Ok. Te pregunto algo, hay niveles como de capacidad cognitiva, hay personas que son más inteligentes que otras. También. Eso no hay que decirlo. Me imagino que el grado de inteligencia en estos niños ayuda a que unos de pronto mitiguen un poquito esos síntomas. O sea, como soy tan inteligente, los diez minuticos que preste atención, me quedo grabada la información. Ahora, si no es tan inteligente, creo que se van a manifestar más esos síntomas. Exactamente. En lo general, cuando en el TDAH hay una alta tasa estadística de niños que tienen un cociente por encima de la media. Cuando hablamos de cociente intelectual, hablamos de la inteligencia. Sí, son niños más inteligentes de lo normal. Y en la escala de Wessler, que es para medir inteligencia, los puntajes entre 90 y 110 puntos al evaluar es inteligencia normal. Por encima de 110 puntos hay inteligencias mucho más superiores. Estos niños suelen oscilar entre puntajes un poquito más altos de la media y, como dices, Marcela, claro, le permite un éxito académico. Pero, acá hay un tema que es muy importante, cuando la conducta es impulsiva y es hiperactiva, y es que hablamos que tiene un déficit de control inhibitorio. ¿Qué quiere decir? Se le dificulta controlar, primero, sus impulsos emocionales. Esos niños que tienden a meterse en muchos conflictos con sus pares. Los agreden, pegan. Totalmente, ¿cierto? Y lo otro es el niño que constantemente es disruptivo, que es eso, altera la dinámica del ciclo escolar y se le convierte la profe en un problema. ¿Por qué? No sigue reglas. Eso, porque no deja dictar clase. Y el tema de las reglas, muchas veces el TDAH viene acompañado de trastornos de comorbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Imaginémonos el TDAH como una mamá, que a veces viene con unos hijitos. Entonces, hay un hijito que se puede llamar depresión. Hay un hijito que se puede llamar trastorno de ansiedad generalizada. Hay otro hijito que se puede llamar trastorno específico del aprendizaje. Hay unos trastornos de neurodesarrollo. No siempre, a veces. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico, uno tiene que decir, ok, es un TDAH. Muy bien, ¿qué tipo? Uno, dos o mixto. Perfecto. ¿Qué intensidad? Leve, moderado, grave. Ok. ¿Hay comorbilidades? ¿Quién trae hijos o no trae hijos? Exacto. ¿Por qué? Porque si ese diagnóstico no se hace particularmente detallado, no es posible plantear un tratamiento adecuado con un pronóstico positivo. Y aquí hay un tema muy importante. Los niños con TDAH, por lo general, tienen algo llamado disfunción ejecutiva. ¿Qué es eso? El lóbulo frontal no opera de la forma como opera el lóbulo frontal de otros niños. Imaginémonos el lóbulo frontal como una empresa, ¿cierto? Perdón, como una gerencia, la gerencia del cerebro. Si la gerencia hace mal su trabajo, el cerebro funciona de forma totalmente inadecuada. Para mejorar los síntomas de TDAH, hay modelos de intervención. Por ejemplo, hay un modelo que nosotros trabajamos mucho que se llama modelo neurotriádico. Tapo. Tapo. Tapo, tapo. Porque es que a mí antes me decían, es que ese niño es hiperactivo y eso era igual a ritalina o a metilfenil. Esa pregunta es muy buena. Es verdad. Y entonces la gente decía, yo mejor no llevo a mi niño para que lo diagnostiquen porque si lo diagnostican me le dan ritalina y si le dan ritalina me lo embuban. Marcela, la pregunta es muy buena y hay un fantasma, una gran duda o un gran temor de muchos padres de familia acerca de la medicación. Y entonces, en la estadística nuestra, en Euroideas, encontramos que de cada 30 niños que atendemos con la condición del TDAH, solo uno es remitido para medicación. ¿Por qué? Ejemplo, cuando existe una comorbilidad con la depresión, ese niño tiene un trastorno depresivo que le acompaña el TDAH y es muy difícil sacarlo de estado depresivo. Decimos, necesitamos con el psiquiatra que haga acompañamiento con psicofármacos para sacarlo de ahí. Hay niños donde la condición sintomática de la inatención es demasiado grave. Entonces, a veces hay que remitir para que hay medicamentos que le ayuden a mejorar esa condición en el tema atencional. En algún momento escuché a un psiquiatra, a mi novio, que decía que muchos de estos niños cuando no son diagnosticados de forma correcta y no son tratados de forma correcta, pues llegan incluso en la adolescencia a automedicarse. Entonces, ellos dicen, ellos necesitan de pronto estimulantes. ¿Cuál es el estimulante principal que encuentran en la calle? La cocaína. Los psicoactivos. Los psicoactivos. Es más, cuando existe una comorbilidad con un trastorno o posicionista desafiante, que son niños que no respetan la norma, no respetan lo que el adulto le está diciendo y son totalmente desafiantes, muchos de ellos cuando no hay tratamiento y llegan a la adolescencia, esa conducta o posicionista desafiante puede evolucionar a una conducta antisocial, ¿cierto? O a un trastorno de la personalidad antisocial. Ay, no, descarada. Sí, Neymar tiene rasgos antisociales, ¿no? Sí, tiene rasgos antisociales. Edinson, partamos de que ahorita, por ejemplo, en los colegios, muchas veces son catalogados niños que ni siquiera tienen el TDAH, que no lo tienen presente y simplemente se diagnostican y se siguen así. ¿Cómo yo como papá puedo empezar a identificar que mi hijo puede ser de pronto un posible paciente? Muy buena pregunta. Entonces, síntomas de la inatención, lo que hablamos ahorita, es el niño que constantemente llega atrasado a la casa y dice, no, no puedo copiar nada, ¿cierto? Usted llega y le pregunta, ¿usted qué aprendió en la clase? Y le responde, yo no sé. ¿Pero usted estuvo sentado en la clase? Sí. ¿Pero qué aprendió? No recuerdo. Y esa respuesta es válida porque tienen problemas con memoria de trabajo, ¿cierto? Eso es real. Uno, pierden las cosas, entonces el papá, la mamá lo envió con lápices, lapiceros, con los cuadernos, con el bolso entero y llegan, o les falta cuadernos, les faltan lapiceros y no ocurre una vez. El buzo del colegio, de la lonchera. Entonces decimos, wow, está pasando algo. El otro, con el tema de la impulsividad y la hiperactividad, se para del puesto, sale del salón. Daña los juguetes. Entonces, sí, cierto, de un niño que es altamente disruptivo, esas conductas pueden, escuchen esto que es, pueden obedecer a una conducta de TDAH, porque cuando se hace la evaluación, uno tiene que mirar otros posibles factores que disparen eso, cuando no se cumplen los criterios diagnósticos. Entonces decimos, esas conductas se parecen a un TDAH, pero no es un TDAH, tienen una etiología, o sea, un origen diferente y corresponde a otra condición síndrómica o a otro trastorno totalmente diferente. Ahora, frente al tema del pronóstico, entonces, diagnóstico importante. Segundo, modelos... Solamente con pruebas neuropsicológicas. Solamente. O sea, yo tengo que ir donde un neuropsicólogo que me diagnostique, no hay otra forma de hacerlo. Totalmente. Entonces, cuando hay diagnóstico, decimos, ahora, ¿qué hacemos? Se aplica el modelo, un modelo llamado neurotrádico, donde se hacen tres cosas. Uno, estimulación neurocognitiva del óvulo frontal. Son sesiones neuropsicológicas donde es como un fitness del cerebro para que los circuitos neurológicos que están en déficit lo que ven compensar y salir adelante. Número uno. Número dos, hay que cambiar la dieta de ese niño. Le va a explicar por qué. El chocolate es una cosa, el azúcar. Se tienen que bajar los niveles de azúcar. Uno, azúcar añadida. Se tiene que quitar de las dietas o de las comidas de los niños los colorantes artificiales. Eso es importante. La tartracina. Exacto. Hay que sacar las grasas trans de la dieta de los niños. O sea, el paquete de chitos, olvido. Y el paquete de doritos, menos. Adiós. Y lo otro es, el tercer componente es un acompañamiento psicoeducativo para padres y docentes para saber qué hacer con un niño en la escuela que tiene un diagnóstico de TDAH. Vea, Edinson, usted me promete que viene la semana entrante porque es que ya nos tenemos que centrar en el tratamiento y en el diagnóstico. Perfecto. Quiero un programa solamente donde nos enseñemos a hacer pruebas neuropsicológicas de pronto a dar. No, total, es más, voy a traer unas pruebas con la torre de Hanoi para qué es lóbulo frontal, cómo se estimula, etcétera, etcétera. La semana entrante nos vemos con ese tema. Esteban Posada dice, Marce, yo padecí eso cuando en esa época, años 60, 70, no se hablaba de eso. Solo Ritalina. En comprensión de lectura me iba pésimo, porque yo leía un rato y después. No, es que ya. Liliana Vidal dice, hola, buena tarde, mi hija tiene ese problema, se distrae mucho en clase y coloca atención cuando la clase se va a acabar. ¿Qué hago? Consultar urgente, señorita, al neuropsicólogo. Y Paisita Feliz dice, yo soy maestra de preescolar y desde la temprana edad tratamos de que los momentos de lectura no se extiendan más de 20 minutos. Ponemos tres mesas con diferente material manipulativo, otras dos mesas con una arena y otras con agua. Lo rotamos porque sabemos que los niños no pasan mucho tiempo en el mismo objetivo. Lo que decía. Importante, niños en primera infancia, o sea, antes de los seis años con síntomas parecidos al TDAH, muy posiblemente sea un déficit de integración sensorial. Después hablamos de eso. Ay, no, 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 no. Aquí hay tela para muchos. Sí, Edison, muchísimas, muchísimas gracias por traer información tan importante, pero explicarlo de manera tan amena. Aquí ya queda comprometido. Totalmente, 100%. Gracias. 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 Gracias.